¡Rato de invicto estirpe! ¡Perecemos! ¡Caemos bajo las garras de un cruelado! ¡Hacia la muerte va una protección que siempre se denueva! ¡En la rapida! ¡Una fíjida masa se apresura a los males! ¡Y la fúnebre hilera se paraliza! ¡Y para aquella turba que va a la sepultura! ¡No basta con que se abran las siete puertas! ¡No cesan los estragos terribles! ¡Y apontonan! ¡Muertos sobre los muertos! ¡Llegó el contagio primero a las pacíficas ovejas! ¡El rebaño no quiso comer la espesa hierba! ¡A punto de golpear el cuello se detuvo el sacerdote! ¡Mientras la mano alzada se dispone para el certero golpe! ¡El toro con sus cuernos rutilantes de oro se desploma sin fuerzas! ¡Quedó abierta su cerviz bajo el golpe de una enorme maza! ¡Manchó el hierro! ¡No sangre! ¡Sino pus! ¡Nero y sucio manando de la herida! ¡Incapaz de correr cayó el caballo en los entrenamientos! ¡Y al doblar sus hijares tiró al jinete y hace el ganado en el campo sin dueño! ¡El toro laigudece mientras muere su greño! ¡El menguado rebaño se queda sin pastor! ¡Que mueren de novillos que agonizan! ¡A los lobos rapaces! ¡No temen los ciervos! ¡Cesa el rugido del león airado! ¡Ya no hay fiereza en los peludos osos! ¡Perdió el veneno la serpiente que busca el escondite se abraza y muere con la ponzoña seca! ¡La selva no se adorna de follaje y no esparte sus sombras oscuras por los montes! ¡Los campos no verdean con fértil gleba! ¡Las vides y a sus brazos no returcen llenas de vaco! ¡Todo ha sentido el mal que nos acosa! ¡Ya han roto las barreras del erevo profundo! ¡El escuadrón de hermanas con la antorcha del tártaro y el flejetonte! ¡Alejando a la estige de su orilla la han hecho mezclarse con aguas sidonias! ¡La muerte abre con avidez sus fauces y despliega sus alas cuanto puede! ¡Y aquel que guarda con su espaciosa barca los turbulentos ríos! ¡Duro marquero debe ser figurosa! ¡Apenas puede mover sus brazos sin puertas de remar continuamente! ¡Cansado de llevar sin tregua nuevas gentes! ¡Y hasta se dice que en el ténago ha roto las cadenas de hierro el perro! ¡Y anda errante por nuestras tierras que ha abugido el suelo! ¡Que por los bosques andan unas figuras de hombres más grandes que los hombres! ¡Que los bosques candeos han temblado dos veces derritiendo la nieve! ¡Que dices que han turbiado dos veces de sangre! ¡Que en la noche callada han abullado los perros y ampión! ¡Oh, vavoroso aspecto es de esta nueva muerte! ¡Más duro que la muerte! Una torpe fatiga tenaza a los miembros, dejándolos sin fuerzas. Se enrojete la cara y unas ligueras manchas se extienden por la piel. Luego, una fiebre ardiente abraza lo que es la ciudadela del cuerpo y amontona la sangre en las mejillas tersas. Los ojos quedan rígidos y el execrable fuego hace presa en los miembros. Resuenan los oídos, gotean negras ante la nariz encorvada y desgarradas se rompen las venas. Las más íntimas vísceras las acude insistente un agudo gemido y ya se aferran en apretado abrazo a piedras frías. ¡A quienes una casa más libre, una vez muerto, el guarda os lo permite! ¡Váis buscando las fuentes y la sed se alimenta con el agua ingerida! ¡Por los altares ya se postrada la gente y suplica morir! ¡Esto es lo único que conceben los dioses fácilmente! ¡Acuden a los templos no para apaciguar a las divinidades con ofrendas, sino por el placer de llegar a saciarlas!